La tienda de productos de alto diseño mexicano abierta en el Grand Palace de París, con motivo de la mayor exposición de arte mexicano en décadas, México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Las Vanguardias, que se inauguró desde el 5 de octubre del 2016, registró un gran éxito de ventas. La mayor exposición de arte mexicano en el Grand Palace y la tienda, registraron una alta frecuencia de visitantes y compradores atraídos por los productos de decoración de hogar, joyería y textiles. Sí, estamos muy contentos junto con los organizadores sobre las ventas. Comentaba y creo que son los datos a mantener, porque hay 15 empresas mexicanas participantes de seis diferentes estados de la República en seis diferentes sectores de actividad. Las ventas han superado por muchas exposiciones anteriores, como la del 2013. La muestra exhibe 203 obras realizadas entre 1900 y 1950 por 64 artistas mexicanos y entre las piezas destacadas figuran los cuadros Las dos Fridas de Frida Kahlo, El coronelazo de Siqueiros y Paisaje Zapatista de Diego Rivera. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notime.